Hola, en este vídeo lo que vamos a hablar es acerca de las excepciones en Visual Basic 2005. Todos los programas están sujetos a errores y nosotros en la escritura del código que hagamos debemos intentar manejar esas excepciones, errores que se nos produce en el programa de tal forma que la ejecución del código no se vea interrumpida. Para ver esto yo voy a declarar aquí dos variables, la variable i de tipo integer, le voy a asignar el valor 10 y la variable j de tipo integer, integer, y le voy a asignar 0. Bien, voy a crear una variable de tipo resultado también de tipo integer, y voy a hacer que esta variable sea el resultado de dividir por 5 j. Bien, os podéis fijar que el dividir por 0 me va a provocar un error, de acuerdo, al ser el resultado de tipo integer. Yo voy a ejecutar esto, y veis que la ejecución del programa parado me muestra un mensaje de excepción de que no se ha controlado un tipo de excepción, en este caso se divide el resceptio. Bien, las excepciones en Visual Basic 2005 se manejan mediante los bloques try-cats, de acuerdo, en la parte del try, es decir, el código que va entre try-cats, yo pongo el código que puede provocar una excepción debido a que no está validado un determinado parámetro o que la entrada de un dato no es la adecuada. Por ejemplo, voy a poner aquí lo que a mí me provocaba la excepción, en este caso era esta división por 0. Bien, y la parte que va entre el catch y el end y el try, pues es la parte en la que yo puedo recuperar esa excepción y manejarla, bien, pues mostrando un mensaje de error, o bien, pues intentando resolver ese problema, o bien, pues simplemente ir rogándolo. Bien, yo aquí voy a hacer un console.bronline para mostrar el mensaje de error. Fijaros que la variable ex que tengo definida en el catch es de tipo exception y esta variable posee un atributo que se llama message, el cual contiene el mensaje de escritor del error o de la excepción que se ha provocado. Bien, voy a poner un console.bronline para poder ver la salida y voy a ejecutar este trozo de código. Fijaros que en este caso, pues ya no tengo el mensaje de excepción porque he manejado esta excepción y he sacado por pantalla en este caso, pues el mensaje. Bien, las excepciones en Visual Basic 2005, pues sí, suelen rebajar un poco la performance de nuestros programas, es decir, el rendimiento, suele afectar un poco al rendimiento. Por eso, es recomendable, pues siempre intentar validar los datos antes de poder provocar una excepción. Es decir, aquí yo podría haber hecho, pues, if j igual a cero, pues, no sé, pues, no sé, console.bronline, no se puede dividir por cero, y por ejemplo, pues, irme del programa. En este caso, de este sub. ¿De acuerdo? Fijaros que, bueno, no estamos viendo el resultado. Lo vamos a poner, esto lo vamos a poner aquí para que veáis. ¿Ves? Me está mostrando mi mensaje de que no se puede dividir por cero. Está esperando a que la persona lea un valor y en cuanto lo lea, pues, va al rétulo y nos vamos a este sub. Bien, en los siguientes vídeos, pues, seguiremos viendo más acerca del tratamiento de las excepciones y de que, bueno, cada clase, pues, nos provee de un tipo de excepción y que podemos manejar, pues, diferentes bloques CATS dependiendo del tipo de excepción que se provoca.